Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de esta nueva serie de Hades. Ya sabéis, el juego de Super Saiyan Games, creadores de Transistor, Iré, Bastion, entre otros. Como dije en los capítulos anteriores, no tenía muy claro si grabar con Khan, si no hacerlo, porque a lo mejor le resta un poquito de inmersión a la historia, a lo mejor mi Khan tapa algunos títulos, algunas conversaciones, no lo tengo muy claro. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba, ¿vale? Y si veo que a lo largo del gameplay sale algún diálogo, pues quitaré la Khan, ¿vale? Y grabaré a partir de ahí. Así que nada, vamos para allá. En el capítulo anterior, si no recuerdo mal, morimos un par de veces, estuvimos gradeando la morada de Hades y estuvimos haciendo algunos cambios. También alcanzamos un nivel más, digamos un nivel extra en el alcance de las cámaras y tal. Y bueno, creo que nos salió un martillo. Vale, tenemos un nuevo arma. Vale, conseguimos la barda esta tan chula, porque es una pasada. Es muy rápida, ¿vale? Creo que es mucho más rápida que... Creo que es mucho más rápida que cualquier otra arma que hayamos visto hasta el momento. Llevo solamente un día sin jugar y ya no estoy totalmente acostumbrada... Nice, vale. Se me han olvidado un poco los controles, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Estaba simplemente calentando. Pero la cosa es que si yo me quedo sin... Si yo me quedo... Vale, automáticamente vuelve. La pierdo. Ok. Es muy rápida, es muy rápida. Tengo muchas ganas de probarla. Es muy dinámica. Y se ve que matamos de una sola. Interesante. Además, automáticamente... Claro, como utilizas la barda, la lanzas hacia adelante y luego la recuperas cuenta como ataque a la espalda. Interesante. Interesante. ¡Uh! Dionisio o mejoras de vida. Vamos a ver las mejoras de Dionisio, ¿no? De momento vamos full vida. No creo que necesite de momento una mejora de vida. Me gusta, me gusta mucho. Es muy lento ese ataque. Muy lento ese ataque y se ve que solamente con ese pequeño... Esa pequeña pausa entre que hago un ataque y otro... Le quito la gracia, le quito la gracia. No se ve el cuerpazo de Dionisio. No sé si ponerla a lo mejor en la esquina superior derecha tal vez. A ver, dejadme un momento. Vamos a hacer una pequeña pausa. La voy a cambiar y ahora volvemos. Una pequeñita pausa. Vale, pues ya estamos de vuelta. Como veis, no solo la he movido de sitio, sino que además la he achicado un poquito porque creo que así veis mucho mejor lo que es todo el... Digamos, todo el escenario. Y creo que merece la pena mucho más que veáis el escenario que veáis mi careto porque eso tampoco influye mucho. Así que bueno. A ver, bien. Mejora de Dionisio. Veamos qué tenemos por aquí. Ya tenemos una mejora del puño. Vale, tenemos una mejora que creo que está bastante bien. Es la I. Zambaleo borracho, troceladón, provoca resaca varias veces en el área donde comenzaste. Si tienes poca vida después de un enfrentamiento recuperas un... Me gusta eso. Una potinueva para ganar lealtad con alguien. O la especie como... No recuerdo esta moneda cuál era. Bueno, sí, es la moneda con la que mejora las habilidades. Creo que vamos a escoger esta, ¿vale? Vamos bien de vida. Pero me interesa subir las relaciones con los diferentes personajes. Así que vamos a probar suerte. Vale, o sea, las trampas son torretas. Está muy vasta eso, eh. Ese es el problema. Cuando se juntan tantos enemigos pequeñitos, duele, ¿eh? Duele. ¿Dinero? ¿O mejora de...? La diosa de la caza. Dinero. Estamos bastante escuetos de dinero. Aunque el dinero realmente, a no ser que encontremos una tienda de caronte, nos da un poco igual. Pero bueno. ¡Uh! Ah, supongo que hasta que no desbloqueemos. Vale. ¡Ah! A ver, está divertida la lanza de juego, pero me parece un poco en plan spamear solamente un botón, ¿sabes? Uy, esto no sé qué es. Y esto es más monedas extras para subir habilidades con un jefe. Ojo de lamia. Objeto pasivo. Hay un 15% de probabilidades de que los enemigos aniquilados suelten objetos de vida. No quiero. Panceta de quimera. Tu ataque especial causa un 40% más de daño. Trampas causa un 500% de daño enemigo. Voy a llevar este. Esto de momento me da un poco igual. Ya me podían dar pito. No sé qué es esto. ¿Recompensa de la Toria, tal vez? Algo así. ¡Uh! Alteza. Eginias. Bueno, en el capítulo anterior nos enfrentamos a Megara. A Megara, sí. Que ponía que era como la líder de las herinias, me parece recordar. Y ahora viene tras nuestra porque, bueno, Zeus ha dejado al fin y al cabo y la ha mandado detrás de nosotros. Sisypho ofrece a la toradilla una selección de ventajas. ¡Uh! Sanación. Tu salud es... Al perderla toda, volverás con la velocidad del rayo enamorada de Hades. Oscuridad. Úsala para aumentar tu fuerza. Vale, oscuridad. Y óvulo de cara de un té. Vale. Solamente... Me imagino que solamente me ofreces una mejora, ¿no? La salud, la salud. La salud. I need it. I need it. I need it. No, de momento no te voy a ofrecer a ti nada. No sé cuándo te volveré a ver, pero de momento, bueno. No me interesa lo que me puedas ofrecer, la verdad. Uy, hola. Nada por aquí. Vale. Dinerito esto. Adiós. Oh, comidita. Vale. Odio estos cristales. Porque cuando no te das cuenta, te hacen daño. Oye, me gusta muchísimo. Pero muchísimo la lanza. Me flipa, ¿eh? O sea, cómo hemos mejorado, ¿eh? El arco, desde luego, era una mierda. O sea, el arco lo pasé fatal. Estaban deseando que me mataran para poder cambiarlo al mandoble. Pero bueno, conseguimos bastantes llavecitas. Y bueno, al fin y al cabo, el arco me gusta. O sea, las llaves que me quedan o que acabe consiguiendo, las dedicaré o las destinaré a un jefe. Y además mejora. Bueno, pues vamos para allá. Estamos full vida, así que vamos con todo. Las destinaré al escudo, simplemente por, yo qué sé, por probar. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Bueno. Está bien porque también es un arma a rango, entonces. Oh, no lo vi. Oh. Wow, 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 wow. Oh. Oh. Sí, claro, como te pillé ahí uno de los rayotes. Ah. Estaba full vida, pero me pillé uno de los rayotes. Y, ostras, Pedrín, eh. Me ha enganchado ahí en el, lo que es, digamos, la convergencia de todos los rayos. Y, vamos, me ha reventado la vida sola. De eso. Básicamente. Básicamente. Eh, vale. Ok, pues, cojamos la mejora. Ah, o sea, tengo que darle la poti antes de romper la mejora. Ataque mortífero. Tu ataque en estándar resulta más fuerte con un 15% de probabilidad de infligir daño. Proyectil preciso. Tu ataque de conjuro. Busca a los enemigos. Hmm. Me gusta más este. Vale. Vale, bueno, subimos uno de vida cada vez que cambiamos distancia. ¡Qué! Lo vi tarde. Oye, vamos a ver. Tío, es muy lento. ¡Hala! ¡Hala! Me lo como con patatas, macho. No me hacen tanto daño, pero me los como con papitas. Caronte. Necesitamos a Caronte. Necesitamos una regeneración de Caronte bien chida. Caronte, amigo. ¡Hey, good to see you out here, mate! Looks as though you've got some fine ways for sale, don't you? El diseño de Caronte es espectacular. Me flipa. Bueno, pues de momento queremos la comida. Queremos la mejora de vida. Y, bueno, me iba a llevar esto, pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Venga, me ha caído bien Caronte. ¿Cuántas conversaciones quedan? Dos. Pues vamos a dársela. Quién sabe, a lo mejor si me hago amigo de él, puede ser, puede ser que a lo mejor nos haga una rebajilla. Toma, tenemos dos corazones más. A tope, a tope. No hay nada por aquí, en plan interesante. No. Esto era una bomba de estas como de mejora, ¿no? Oye, eso ha sido muy falso. Pero bueno. Me deja muy vendido ese ataque. El ataque de Aria me deja vendidísimo. Vale. Puño mortífero. Tu ataque especial es más fuerte, con un por ciento de... Tu proyectil, tu conjuro, busca a los enemigos. Me gusta más esa, la verdad. Reto del cofre, tener hasta cincuenta. Llave o gemas para la mejora. Vamos, callar. No time to lose. Ah Uff Qué tensa, tío, qué tensa Me pongo súper tensa, pero bueno 17 solo, vaya mierda Bueno Menos de una piedra Gemitas, quiero gemitas, sí Para las mejoras Aunque la llave no me vendría mal Prefiero las mejoras de la morada de Hades ¿Por qué no os vais un poquito A la mierda, compadres? Como flotáis nos afectan las trampas Jeje Vale Gracias 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 Os tengo un objeto al azar del pozo de Caronte Causa 50% de daño más al golpear enemigos impunes Duración 10 enfrentamientos Me lo llevo Y me lo llevo Las mejoras de vida de Caronte son 50% Y no puedo Pero bueno, vamos a probar suerte Vamos a probar suerte Como me han dicho que desbloqueo algo aleatorio Pues mira Jefe final Y yo en la vida Como la tengo tú Y no puedo comprar mejoras Porque me he gastado antes el dinero Jefe Esto ha sido un timo Bueno, pues que sepáis que vamos a morir Pero y salvajemente Porque nos toca contra Megara Y vamos a morir Muy vasto Hombre, tenemos el try de ese De que cuando matas enemigos cercanos Dame comida, vale Whoa Ah Gracias ¿Me das comidita? ¿No me das comidita? Te doce de vida Y no estoy segura si tengo la segunda oportunidad ¿Qué estás de vida? Me ha dado imposible tío Otro de vida Bueno, desafío a muerte No me podéis dar un poquito Algo que me dé vida, por favor Bueno, bueno Que no cunda el pánico Ah No Dios Ahora mismo tengo los ojos Completamente secos de no parpadear O sea, wow Buah, tío Bueno, bueno, no pasa nada La hemos dejado menos de la mitad de la vida Creo recordar No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Necesitamos más mejoras Necesitamos más daño Más potencia Más regeneración de vida Hola Hola ¿Quién es el supervisor? Esto es ridículo Causa de la muerte Presión sanguínea Pa' ti ¿Qué eras eso? Conversación estos Me vive al mando Cuando nos ponemos a acariciar A A Cerver ¿Puedo mejorar algo? Vale, esto no lo pierdo Por suerte Las gemas y las llaves No las pierdo Al morir el dinero Sí Parece ser que sí Claro, porque es algo Que normalmente Solamente utilizo Dentro de las propias runes O sea, dentro de cuando Me vuelvo de un lado ¡Uuuu! La cantera Dentro de cuando me muevo Entre los diferentes salas Nietzsche Necesitas socorro Rosa creo ¿De qué? ¿De qué? Vale Vamos a mejorar las habilidades ¿Vale? Y ahora vamos a la cantina Inflige daño adicional Esto realmente No es nada O sea, un uno Más uno de vida Por cada nivel Me parece una mierda Sin embargo Esto me da más vida Por lo tanto Me parece Una digna Un... Digno La verdad Realiza más una acelerada adicional En una rápida Esto también Me parece bien Así que supongo Que guardaré Para una de dos Subirme el daño O la reacción magistral Creo que me voy a poner Un nivel al menos De eso Ah, la cantina Porque tengo una llave O sea, que no puedo Desbloquear nada El escudo Ahora me parece Que tres Así que vamos Para allá La cantina Que se supone Que Cerbero Rompio Aquí lees ¿No ves? ¡Hola! ¡Uh! Están diez gemas Me dan otra llave Cinco llaves Me dan un néctar ¡Uy! Uy, uy, uy Eso no sé Hasta qué punto Oferta limitada Un néctar 50 de oscuridad ¡Hostia! Mira, ya va Teníamos un néctar ¡Gracioso! ¿Dusa de medusa? Gorgona ¡Gorgona Hacendosa! ¡Qué graciosa! ¡Interesante! Saludos, jefe ¡Qué gracioso! ¿Cómo cocina? ¡Oh! ¡Qué gracioso! Ok Oye, ¿cuándo fue la última vez Que os entró el hambre? Causa de la muerte Brujería ¡Lol! Vale, pues nada Vamos a hablar con papá ¿Qué pasa, papá? Pain and suffer Prefiero el pain Bien visto Bien visto Correcto Y se nos acabó Y se nos acabó Aquí no podemos entrar todavía Bueno, pues vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Tengo ganas, tengo ganas A ver ¿Qué nos depara lo siguiente? Cada vez le voy cogiendo más el tranquillo Y bueno El combate como era muy duro El combate anterior Nos puso unas áreas En el suelo circulares Que dices tú Dios de mi vida ¡Qué horror! No hemos llegado más allá, ¿verdad? 15 No hemos alcanzado Un nivel muy lejano Hemos perdido todas las mejoras Que vosotros no os fijáis Pero Desde que se hace el dash Hasta que se vuelve a tener A pesar de que yo le pulso ¿Vale? Hago el dash Hago el dash Dash A pesar de que le pulso varias veces Hay un pequeño tiempo de cooldown O sea, hay un pequeño Una fracción de segundo Que en esa fracción de segundo Si caigo en una Si caigo, por ejemplo En una trampa Claro La trampa se activa mucho más rápido Entonces Me quedo con lo que tengo Claro, es que si lo tienen Si lo tengo Lo queda más tiempo cargando Hace más daño 25 25 50 30 Hace la ida a la vuelta Vale Bueno, pues vámonos One more time Mmm, una rafada de aire El tártaro El símbolo no lo conocemos hasta ahora Hermes Obvio Puño meteorito Meteórico Perdón Puño meteorito Este ataque especial es más rápido Bueno Iber carrera Después de un acerón Te vuelves brevemente robusto Y te mueves un 100% más rápido Durante la carrera Este me interesa Ataque meteórico Este ataque meteórico Este ataque estándar es más rápido Producción de la carrera Me gusta Vale Sobre todo por eso Porque me vuelvo robusto Entonces Tengo una pequeña Un pequeño Digamos Protección Cuando termino el dash Eso me interesa Bueno Ya veo Mejora de vida Creo que voy a ir por la mejora de vida Fíjate lo que te digo Aunque me vendría bien Tener habilidades extras Pero Creo que prefiero la vida Nice Patástico Gemas O gemas ¿No? Vale Gemas pues Ah Ah Eso no me tendría Porque me da Arriesgué demasiado Arriesgué demasiado Mejora de Zeus Nice Vale Bueno No me han tocado Baratea Me gusta Me gusta el nombre De la lanza Ah O sea Que son armas Del propio Hades Enfrentó Junto a mí A las titanes Con ella En ristre LOL Vale Ay Esta Era muy buena Este acelerón Era muy bueno Pero ya tengo el otro Y no quiero perderlo Este ataque de conjuro Genera una ráfaga De rayos y cerradantes Que repotan a los amigos Me interesa Me interesa Este ataque está De arlazo rayos y cerradantes Este me gusta más Nice Vale Vale que tenemos aquí Gemas Caronte 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 La gema me venía bien Pero me puedo comprar Una mejora de vida En Caronte Me han tangao Me han tangao Me han tangao Yo venía súper convencida Digo Me compro una mejora de vida Venga vamos Al jefe final Bueno me la quedo Ya tengo tres llaves Para desbloquear el escudo Correcto El barquero estigio Es muchas más El barquero estigio Es muchas cosas Pero me temo Que no es de conversación fácil Y mira que le tiro de la lengua Quizás me falte capacidad De persusión ¿De dónde sacará el tiempo Para pasearse por aquí Como tiene por costumbre? A buen seguro Que su labor Como guía De los recién fallecidos Lo mantendrá ocupado Aún así Saca tiempo Para acumular Veratijas Y venderlas a nosotros Por algún motivo Que solo comprende Esperaba más Etigaronte Me has estafado Ya no te voy a dar Más pociones de esas Como odio las calaveras Estas por el amor de Dios Oh Shiny Oh jefe Ni yo si le he divino una cura No me gustan los jefes Tocas de vida La verdad No me gusta nada Ay si es mi compañero De antes No sabía Que cerdo Digo Voy a estar spameando La tecla Esa Me ha dejado bastante Bastante tocada Artemisa Todo lo que me mejore El ataque Mejor Pero vamos Que voy a llegar Al enemigo Super tocada Fantástico La fuente Fantástico Pero solamente recupero 15 Vaya caca Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Me nos da una piedra Jefe Y doble mejora Uff Debería enfrentarme Al jefe Y la doble mejora Voy de loca Voy de loca Al jefe Y la doble mejora O pillo esa mejora Del arma Esa mejora Creo que era El martillo Este forjador La otra es de Ceo y de Artemisa Cosa que A ver Tengo la oportunidad extra ¿Vale? Porque tengo lo de Si caigo Vuelvo a alzarme Pero claro Venga Repertidos al mío Locura total Juicio de los dioses A uno de ellos No le va a gustar esto Aceptar Zeus Puño fulgurio Ataque especial Provocan relápar Aunque cansan Los enemigos cercanos Los efectos rayos También son Comuncionados Causa enemigos Cuando un enemigo Te inflige daño Le alcanza Un rayo Me lo quedo Dime que no me enfrento A ella Ahí va Joder Me había ido todo de golpe Chacho Por los pelos Punterías Punterías Uy Ni de coña Estoy muy tocada Estoy muy muy tocada Un desafío Tiene pinta De ser bastante Bastante Totalmente injusto Pero vale Madre mía Qué buca Qué buca Qué buca Vaya Vaya Con la papaya No estoy muerto No pero vamos Por los pelos Compañe Compañe Digo yo Compañero Ay dios Estoy agotada No sé por qué Oh my god Oh my god Oh my god Caronte Por el amor de dios Por favor Por favor Caronte Por favor Por favor Te lo suplico Véndeme una vidita Por fin Por fin Por fin Y después de Caronte Obviamente el jefe final Y me estaré dando de tortas ¿A que sí Caronte? Lo sabía tío Siempre llego súper jodida de vida Y no tengo vida ¿Cómo eres así de asqueroso Caronte? Ah mi nombre ya Ah mi nombre ya You get a deal Estupendo 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 Voy a morir Todos lo sabéis Voy a palmar Pero bueno No pasa nada Porque además He perdido ya La segunda oportunidad ¿Verdad? Vale Vale O sea que después Del último Caronte Que te encuentras Siempre está el jefe Con un látigo Me agarras Ah hija de perra Que siempre me la lía Que siempre me la lía Que siempre me la lía Creo que Unta No puede ser No lo he visto, tío Sí, empiezo ya a ver el padrón Empiezo a ver el padrón para encontrarme contigo, querida Empiezo a ver el padrón Sí, sí, totalmente She got you, yeah, boy Yeah, yeah Vamos a dar otra vez La cola procesional que hay delante What? Oh, um, that's no problem I can definitely do that I'll just add it to the last Um, good, then Glad we have the chance to chat Now, maybe I can't sleep or something You look pretty big Okay Que ojo de puta Necesito más daño, necesito más daño Tengo, tengo que hacerle más O sea, aparte de las mejoras que consiga durante el camino Tengo que hacerle más daño Cada vez que la pillo Tengo que hacerle más daño Ah, ¿dónde está Garonte? O sea, Garonte, ¿dónde está Cerbero? Lista de augurios menores Este objeto de bloquea algo que te resulta imprescindible Arreda las procesiones de las mueres y recibe tu recompensa What? A ver Unas de valor menor La cámara puede obtener Las cámaras pueden contener Unas con 5 de Óbulos de Garonte Esto ya lo tengo Esto me da bastante igual La cantina Y envía los montones de pelo de Cerbero Ah, si es verdad que digo Que son esas cosas rojas que por ahí Son los montones de pelo de Cerbero Los aposentos Contiene lejano vestigio del pasado Si observas con atención Mmm Adorno del dormitorio de un aspecto Me da igual Pues no sé No tengo No tengo ni la más remota idea de que es esto En serio Hola, ¿qué puedes comerciarme? Nada, una llave tectónica Cinco llaves, un néctar Diez gemas Nada, nada, nada Veis todos los pelos de Cerbero De Cerbero Veamos Primero Subimos de nivel Sí Bueno, no quería haberme subido eso Pero si es un normal Así que no pasa nada Vamos a ver ¿Qué pasa? Me maté un rato El hijo del dios de los muertos Escapará algún día del reino Que lo voy a nacer Vale Ok Tenemos Uh, tres tónicos nuevos Conociste a Lorades Anicte Caronte Conociste a Hypnos Vale O sea, hay tres armas más Que de momento no hemos La vestigia El hijo del dios de los muertos Adquirirá algún día Todos los encantamientos Del dedo de la sal Vale O sea, son como diferentes habilidades Con Vale Con las diferentes armas Correcto ¿Dónde? No No, no, no Esto, esto La pluma, la pluma A ver, un momento Vamos a coger el arma nueva Y lo vamos a probar Y claro, desde aquí No puedo guardar Entonces Me recompensas Cuidado AX Uuuh Guau Vale, esa es el ataque de siempre No me gusta nada No, no me gusta No me gusta este arma Me quedo con esta O me quedo con esta Ya que en este run Puedo obtener más Igual me quedo con la espada Que la echo de menos Me voy a quedar con la espada Que la echo La echo un poquito de menos Nos hemos quedado sin Sin hablar con ese señor Vamos a regalarle uno Esa es la que se lo podemos dar a De ellos Chal, negro ¿Cómo que está el negro? ¿Qué nos ha dado? Interesante ¿Qué nos ha dado? ¿Algo para vestir a ese crío? ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro, tío? ¿Dónde está nuestro perrete? Ay, si lo podemos ganar, no me lo creo Ok Vale Que este señor... Nada, nada, nada Vale, bueno, pues nada Vamos a movernos hacia... Aquí, ya Tómate un rato Un poco antes Prince of the Underworld, Zagreus, rises from a fitful slumber With much mischief on his mind Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff All is quiet at this time Ever-dreaming Hypnos put a spell upon the house As willful Zagreus had asked of him All are fast asleep Save... Lower your voice, old man And I'm trying to be sneaky here 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 And where do we go? He ventures towards the stately throne of his lord father Half expecting to be caught But he'll expecting what he is about to find I said shut up, old man He does not know exactly what he seeks He only knows that something always has felled off to him That he does not belong Who is he, really? Lord Hades never would indulge such questions So Prince Zagreus would find out for himself I'm not listening Se está buscando su origen Se está buscando, digamos, su nacimiento But then there is the note Written finally in a hand and voice The likes of which the prince had never seen or heard Hades I can no longer tolerate my life here in this place So I'm leaving Even if it kills me I won't be returning to Olympus If there is a place where I belong in this world Persephone, obviamente Obviamente Yo pensaba que era Nietzsche Pero claro, es Persephone, obviamente My mother's hand, my mother's hand Wait, what? You're saying this Persephone that she's my... Jajaja Claro But father always said that Nix was... That liar He lied to me, they both did all my life So the prince discovered inadvertently The world kept truth about his lineage Entirely by chance Jajaja El...el...el...el...el narrador le ha hecho spoiler de su vida Que grande Persephone Persephone The one-time queen of all the underworld Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage The prince decided to confront his lord and master You...why? You...you're...Nix You're not my mother All this time, you and my father You...you lied to me? Oh, my dear child So now you know So now you know But only half the truth I can explain the rest So... Please It never was my wish to hurt you Mother I wonder Will you even remember me? Ahora tenemos un motivo por el que escapar No sé por qué automáticamente O sea No quería salir, ¿vale? Quería hacer simplemente salir de la cama Pero no me ha dejado Vale, o sea que ese es O sea, quiero decir El motivo por el que queremos salir de aquí Ese es el motivo ¿Queremos buscar a Persephone? Interesante, muy interesante Vale Pues vamos a conseguir la siguiente mejora Y la vamos a ir dejando por aquí ¡Uh! Papá se ha enfadado Papá se ha enfadado Con nosotros ¡Uh! Nuestro tío favorito Uh, favor de posición Tu llamamiento hace que arremetas contra los enemigos Mientras eres indemne RT para invocar el favor de un dios RT Para invocar el favor de un dios del Olimpo Si tienes esa bendición Consume una reserva de tu barra divina O Todas las reservas cuatro Si vos conces Una nueva élite Interesante Muy, muy interesante Tenemos una nueva élite ¡Wow! Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Ha quedado un capítulo bastante largo Lo siento Pero es que Tenían que intentarlo Y De menos se me ha quedado con la espinilla clavada Después del primer enfrentamiento con Megara Y He tenido que ir a por ella Así que nada, gente Espero que os esté gustando la serie Porque a mí el juego me está encantando A niveles que no os podía hacer una idea Pero bueno Lo dicho Nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!